Está listo para la celebración que viene, se ha estado limpiando, se ha estado preparando, se tiene lo mejor posible, tenemos botes de basura, esperamos que mucha gente lo visite, estamos listos, los encargados de ahí están constantemente vigilando que esté todo listo para las visitas. Así es, las tumbas son propiedad privada, la ciudad les da permiso de construir o de hacer arreglos ahí, pero la gente es responsable de eso. Nosotros limpiamos la calle, hay veces que hay programas de limpieza general, voluntarios vienen y se limpian todas las tumbas. No sé si se ha fijado que hay diferentes secciones del panteón, son secciones que son propiedad de grupos, por ejemplo de los veteranos, de los COCs, de diferentes grupos, organizaciones que tienen su sección ahí y ellas la mantienen. Entonces nosotros mantenemos lo que es general de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.